¿Me ayuda? ¿O usted puede? Sí, 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 agarra, agarra, agarra lo que piste aquí arriba. Claro que se está bajando porque todavía está seco. Es que no está pasando con el tomate guasilea que te dije. ¿Y la chumpita que usted hizo? Sí, 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 sí. Agarra, agarra, agarra. ¿Acá? Sí, 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 sí. Ahí, suelta. Sí, 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 sí. lo que mi profesor leo me dice es que ellos usan manilos que hacen escultores pero ya no me toca, ya no me toca escultura ni cerámica usted enseña también escultura? no, cerámica hermano pensé que también señame escultura en otra zona porque sabe cerámica también sabe escultura ahí está la cerámica o la escultura cuál será más difícil, la cerámica o la escultura por ahí está también la escultura es más tranca porque es más realista la cerámica que también es un poquito difícil se raja después ¿y ese? ¿eso qué es? ¿el sombrero? sí hay que ver un sombrero de yakusha ¿es eso es un sombrero de yakusha? sí la papera no salió todo ¿cuál? es grotesco no tiene cuello no tiene cuello falta brazos tenía cuello pero para ustedes le han usado como un diócomis sí tomale foto, tomale foto a ver te cayó, te cayó, te cayó, te cayó me cayó ¿me ayudó? se cayó ahí, ahí queda, ahí queda pero cuando se seca, le saca esto se cayó no, cuando se cae, lo saca, si ahí queda está rajado, mire sí, sí, no le muevas no, sí, rajado se va a quedar el proceso se va a poner ahí el proceso de bueno dice que le hace así sí, dice que le hace sí se va a caer, se va a caer ahí, maricará todos ahí nomás ahí nomás ahí nomás que se cae a ver, maricarba, ¿y qué le has hecho? se queda voy a ver, maricarba ahí